Desde la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado afirmaron que si bien es necesaria una reforma a la justicia, no es ideal que a través de ella se reforme la tutela. Afirmaron que es la herramienta del ciudadano para defender sus derechos fundamentales. La tutela no debe ser afectada en esta reforma, es decir, ni siquiera considerada a través del pretendido acto legislativo. Hacer ajustes a la tutela no es que sea imposible, pero tendría que haberse estudiado con mucha más acuciosidad y por eso el Consejo de Estado tampoco ha estado de acuerdo en que ese tema esté en la reforma a la justicia que se tramita en este momento. El procurador general también salió en defensa de esa acción judicial. Y la tutela sea el único instrumento, el último bastión que han tenido los colombianos de democratización de la justicia. Lo que nosotros le hemos dicho desde el primer día, vamos a defender hasta las últimas consecuencias la integridad de la tutela. Coincidieron en que la reforma a la justicia debe respetar la independencia judicial.